Música Amigos que tal, a mi me da mucho gusto saludarles, bienvenidos a este Orgullo Nicolaita, tenemos 30 minutos de información que compartir La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presenta estos minutos de información, la información más puntual que tenemos en este momento Vamos a comenzar con esta nota donde el posgrado de nuestra máxima casa de estudios cuenta con los programas más importantes a nivel nacional A nivel nacional los posgrados se han colocado aquí, los posgrados de la Universidad Michoacana en un nivel realmente alto Él es el titular, el doctor Medardo Cerna y nos da a conocer esta información que le comento Realmente muy satisfactorio no únicamente para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Sino para el estado de Michoacán que dos nuevos programas de esta casa de estudios Después de experimentar una evaluación externa rigurosa hayan sido admitidos por su calidad académica en el padrón de calidad del CONACYT Es la maestría en ciencias en ecología integrativa que ofrece el instituto de investigaciones sobre los recursos naturales Y con esta maestría la universidad está llegando a 29 programas de este nivel en el PNPC como conocemos al padrón de calidad del CONACYT Y también el doctorado interinstitucional en arte y cultura que en el caso de la Universidad Michoacana es ofrecido conjuntamente Por la facultad de lengua y literaturas hispánicas y por la facultad de bellas artes Es conveniente mencionar que de los 60 programas que están actualmente en operación en este nivel de posgrado en la Universidad Michoacana Con estos dos programas, 46 están registrados en el PNPC por su calidad académica Esto nos ubica en un nivel de competitividad superior al 75% En números redondos lo podríamos dejar en 76% Quiere decir que el 76% de nuestros programas son de calidad Y nos reafirma entre las universidades públicas estatales en el primer lugar nacional Bueno y en otras cosas, para tener un sólido sistema educativo que contribuya al desarrollo que requiere el país Se necesita mayor equidad presupuestaria para la educación superior Esto lo mantienen los rectores de las universidades públicas Entre ellos desde luego el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero Al asistir a la Cámara de Diputados a hacer la entrega formal, la entrega física De los estados financieros de las respectivas instituciones En esta ceremonia además se entregaron los documentos relativos al ejercicio presupuestario Los resultados académicos también Y aquí los rectores manifestaron a través del secretario de la ANUYES Que es en esta ocasión el doctor Enrique Fernández Fasnet Han señalado que se requiere equidad en los diferentes niveles educativos Un tema que aquí les hemos comentado El presupuesto a las universidades públicas y en particular a la Universidad Michoacana Que no debe bajar, al contrario, es el incremento en lo que se está luchando Aquí los diputados Jorge de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación Y José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia De la Auditoría Superior de la Federación Coincidieron en la necesidad de que las instituciones de educación superior Tengan mayor certeza financiera Y reconocieron la labor de la transparencia y rendición de cuentas Que así lo han venido realizando las diferentes universidades Esperemos tener resultados pronto de esta reunión de ANUYES de los rectores con los diputados En otras cosas, en esta semana el programa Ambiental Institucional Realizó el primer foro universitario Dimensión Ambiental y Sustentabilidad Del reto de las instituciones de educación superior Pero estos son los detalles El programa Ambiental Institucional realizó el primer foro universitario Dimensión Ambiental y Sustentabilidad Reto de las instituciones de educación superior Donde se impulsa la formación de universitarios que asuman desde la complejidad Acciones socioambientales que lleven hacia la construcción de una visión de la relación sociedad natural El coordinador del PAE, Federico Hernández, nos amplía la información de este primer foro El foro va encaminado a sensibilizar a la comunidad universitaria De la importancia de incorporar la dimensión ambiental dentro de la currícula Y empezar a hacer acciones en cuanto a la sustentabilidad al interior de la universidad Y en este caso, pues también asimismo fortalecer el plan ambiental institucional Entre los planes que tiene el PAE es que este forme parte dentro del organigrama de la Universidad Michoacana A través de la aprobación del máximo órgano Nicolaita, que es el Consejo Universitario Se está elaborando un documento para presentarlo en próximos meses al Consejo Universitario del Rector Para que el plan ambiental sea ya institucionalizado y esté dentro del esquema orgánico de la universidad Actualmente está bajo la tutela de la Secretaría Académica Necesitamos que el plan ambiental se inscriba en un lugar dentro del organigrama Porque ahorita solamente se pueden dar recomendaciones La idea es que sean normativos, reglamentarios y digamos tengan un carácter de obligatoriedad El papel de la sustentabilidad dentro de la Universidad Michoacana es relativamente nuevo En otras universidades llevan más de 20 años trabajando en ello Pero los resultados de la universidad son positivos Participan yo creo que más de 50 académicos investigados dentro de las acciones de plan ambiental A la parte de estudiantes Y bueno, hemos podido, por ejemplo, este evento Con la participación, colaboración de la Facultad de Contraduría De Tecnología de la Madera Del Instituto de Investigación de Recursos Naturales De la Facultad de Contraduría Y el mismo Instituto de Investigaciones Empresariales Colaboraron para llevar a cabo este evento Entonces, precisamente la participación de instituciones y de los directores Eso también es un aporte valioso De que haya directivos que toman con mayor seriedad y compromiso Las acciones de sustentabilidad y el mismo plan ambiental El doctor Odón García García Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales Sede de este primer foro Dijo que es una época de renovación Y para echar a andar nuevos esquemas de proyectos Se va a realizar aquí en Morelia Desde luego en la Universidad Michoacana El Encuentro Nacional de Creadores Por ello, el rector Nicolaita dio a conocer esta información En compañía del Secretario de Difusión Cultural Esto es para invitar a ustedes de los medios de comunicación Pero también a todos los michoacanos A asistir a estos talleres y a estas conferencias Que algunas son especializadas Pero muchas tienen que ver con la divulgación Y con la difusión de la creación Entonces, pues los invitamos las fechas Porque eso es lo que no dijimos Son del 4 al 8 de noviembre Y esto me parece muy significativo Porque son 40 eventos En materia de las ponencias Conferencias magistrales o talleres Para tres facultades que están de manera muy inherente Vinculadas al arte, a la cultura Como es arquitectura, las artes Y la Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas Y también les comento que esto ha sido De alguna manera porque el rector Jara Ha establecido algunas líneas de trabajo en materia cultural Y este Encuentro Nacional de Creadores Reviste todavía mayor importancia Porque originalmente estaba cancelado Cuando tuvimos las vueltas aquí en la universidad Se hicieron las gestiones posteriormente Con Antonio Crestani Quien es el director general de vinculación De tal manera que lo tenemos recuperado Para la universidad Y tan es así que ya el próximo lunes comenzamos Y que tiene una gran incidencia Porque los ponentes que nos acompañarán A partir del 4 de noviembre Son pertenecientes al Sistema Nacional de Creadores Le comento en otras cosas Que con un total de 150 títulos literarios Que van desde el análisis histórico La creación artística Pasando por el ensayo filosófico y la narrativa Son los que conforman el stand Que tiene la Universidad Michoacana En la Feria del Libro y la Lectura Esta feria es en la Casa de la Cultura Está inaugurada apenas recientemente El miércoles pasado Aquí en la ciudad de Morelia Y es parte del lanzamiento De los nuevos títulos Que tenemos aquí en la Universidad Michoacana Todavía está la feria Le invitamos a que vayan a la Casa de la Cultura Además de los títulos que tiene La Universidad Michoacana Están distintas editoriales Donde puede conseguir usted Los libros que prefiera En otras cosas Le presento al Nicolaita Distinguido En esta ocasión es Cristian Benítez Abarca Es de la preparatoria Melchor Ocampo Y aquí hay algo bien importante Además de ser uno de los extraordinarios estudiantes Que tenemos Se ha destacado en las Olimpiadas de Química Matemáticas y Física Recientemente obtuvo la medalla de oro En la Olimpiada Latinoamericana De Astronomía y Astronáutica Vayamos con Cristian Mi nombre es Cristian Alejandro Benítez Abarca Soy estudiante de la preparatoria José María Morelos y Pavón La preparatoria número 3 Desde la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Y hoy estoy aquí para compartirles Mi experiencia durante las Olimpiadas de Ciencias Desde chico tuve una afinidad Por las matemáticas Toda la facilidad de interactuar con ellas Pero fue hasta hace recientemente poco Hace un par de años Cuando por la invitación de un amigo mío A participar en las Olimpiadas de las Ciencias Me interesó todo esto de la física Las matemáticas y la química Mi compañero Arturo Martínez Flores Él es una persona destacada En las Olimpiadas de las Ciencias Al día de hoy Y espero algún día retribuirle esto Durante mi participación en las Olimpiadas He participado en la Olimpiada de Química A nivel estatal Y en la Olimpiada de Física y Matemáticas A nivel estatal y nacional Recientemente participé en la Olimpiada de Astronomía A nivel estatal, nacional Y hace una semana a nivel latinoamericano Ganando esta medalla de oro Esta medalla representa no solamente mi esfuerzo Sino un esfuerzo conjunto De todos mis maestros Mi familia, mis amigos En especial quiero agradecer A mi profesor A mi asesor De la Olimpiada de Física El doctor Joaquín Esteves Delgado Doctor e investigador De la Universidad De la Facultad de Físico-Matemáticas El cual ha estado incondicionalmente Junto a mí Apoyándome Y asesorándome Con todos estos concursos Como comentaba Ha sido un esfuerzo conjunto Tanto de Mis profesores de la Universidad Michoacana Como algunos doctores de la UNAM El doctor Luis Felipe Rodríguez Y el doctor Daniel Tafoya Los cuales también han estado ahí para mí Ayudándome, asesorándome con mis dudas Y pues Haciendo que esto fuera posible También está mi familia Y todos mis amigos Los cuales han estado incondicionalmente Para mí A futuro yo tengo planeada La participación En la Olimpiada Nacional de Química Y la Olimpiada Nacional de Física Todavía estamos en selectivos En proceso selectivo De la delegación michoacana En ambas olimpiadas La Olimpiada de Física Es en unas cuantas semanas Es del 19 al 21 de noviembre Entonces todavía estamos En proceso de selección De los cuatro jóvenes michoacanos Que representarán al estado En la Olimpiada Nacional Y de los cuales espero ser parte Y no solamente quedarme En el concurso nacional Sino pasar a la preselección nacional Para la delegación internacional O iberoamericana Y obtener un lugar Ganarme el lugar Para participar en esas Olimpiadas de Física La Olimpiada de Química Todavía falta un poco Es en febrero o en marzo Y todavía estamos Como les mencionaba En proceso de selección De los seis jóvenes Que asistirán al concurso nacional Estas clases Estos selectivos Son dentro de esta universidad La suya La mía La Universidad Nicolaita La cual Pone de su parte Pone maestros Pone instalaciones Y pues Personas Que dan de sí Voluntariamente Que están apoyando Que están asesorando A los jóvenes Nos están preparando Para poder Tener una excelente participación En los concursos nacionales Y llegar a representar Al estado Al país En concursos internacionales Como la Olimpiada De Astronomía Como la Olimpiada de Química La Olimpiada de Física La Olimpiada de Matemáticas Entre otras Pues este es mi mensaje Para ustedes Se puede Si se quiere Se puede Y pues espero Verlos pronto También En uno de estos programas Alguno de otro Orgullo Nicolaita Mi nombre es Cristian Alejandro Benítez Abarca Orgullo Nicolaita La Facultad de Arquitectura Realizó la presentación De 113 proyectos Arquitectónicos De alumnos Y docentes Esto fue Ante representantes De autoridades municipales Y estatales De 8 colonias populares De Morelia Aquí son los De mayor viabilidad Para ser construidos Pero esto es Lo que ocurrió Con estos proyectos Con la presentación De 113 proyectos La Facultad de Arquitectura De la Universidad Michoacana Llevó a cabo Un taller vertical Este con la finalidad De que los alumnos Lleven la teoría A la práctica Y a su vez Que los proyectos Arquitectónicos Seleccionados Se puedan construir En áreas de donación Y verdes De algunas colonias Populares de Morelia Que nosotros Como facultad Y dependencia De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Hagamos realidad Lo que es parte De la filosofía De esta institución educativa Es decir Participar directamente Con los diferentes Sectores De la sociedad El carácter El carácter eminentemente Social Con la que se crea Y opera La Universidad Michoacana Es una prioridad Y nosotros Hemos querido Bajo esta lógica Comprometernos Y llevar entonces A la práctica La realización De proyectos En colonias De carácter popular Para beneficiar A los colonos Que en ellas viven Y que encuentran Carencias En la zona En la que viven De espacios Recreativos O deportivos Es taller vertical Porque hemos hecho Equipos de trabajo Para que los chicos De tercero Quinto Séptimo Y noveno semestre Se involucren Entre sí Y sean capaces De compartir Las experiencias Y los conocimientos De los semestres Más avanzados Con los más bajos Tratando de que También se integren Y aprendan Una actividad Muy importante En el ejercicio Profesional Que es El trabajo de equipo El propósito Del taller Entonces Es que nosotros O nuestros alumnos Tengan la posibilidad De acercarse A un ejercicio Real Práctico Y que este Tenga como consecuencia Directa Beneficio Para la sociedad A la que nos debemos Como universitarios López Tinajero Felicitó a los profesores Y estudiantes Involucrados En el taller Académico Por su esfuerzo Y dedicación A favor de la sociedad Moreliana Y estos son los jóvenes Precisamente En la nota anterior Lo que le platicaba Son los jóvenes Entusiastas Que participan En la teoría Que llevan a la práctica A través De estos eventos Se me hace un proyecto Muy interesante Y más que nada Conocer más A nuestros compañeros Trabajar con mentes Diferentes Que no siempre va a ser Lo que nosotros queramos Pero a mí me parece Muy bien Me gustó El proyecto Estuvo muy bien Porque Pues siempre era Lo que se había pedido Aquí en la facultad Como que nos dieran Más la oportunidad De lo práctico Y pues sí Nos sirvió mucho La verdad Y pues La relación Del equipo Y para sacar Un problema Arquitectónico Pues estuvo muy padre Está bien Porque Ya cuando salgamos De la carrera Nos vamos a enfrentar A muchos problemas Que son Como que no sabemos Relacionar la práctica La teoría Que tuvimos aquí Con la práctica Y que nos vamos a enfrentar De que Tenemos que Sacar un proyecto En dos días Y pues Tenemos que tener Como esa práctica Para trabajar Bajo presión A mí me parece Muy importante Porque Realmente Cuando se termina La carrera Hay muchos chavos Que ni siquiera Tienen ya bien seguro De cómo desempeñarse O sea No saben lo que es Salir a la realidad Y hay muchos otros Que están pensando Que lo que van a construir Es para ellos O sea Quieren hacer Como las grandes Obras Pues no sé Impresionantes De algún lugar Y no se pueden A pensar En que realmente Lo que hacemos Es para la gente Para las comunidades Vamos dando una idea Nosotros como estudiantes Este Cómo llevar a cabo Un proyecto Tanto en cuantificación Como en En realización Con obra Y ponerse de acuerdo Con la Con Con los vecinos Con los que lo necesita Siento que es una parte Muy importante El ejercicio Que aplicamos ¿Por qué? Porque somos diferentes Alumnos De cada semestre Y cada quien Tiene como Pues la forma Que ha aprendido Y la forma Que pues nos han Enseñado Los maestros Y así ya unimos Como nuestras Capacidades Las diferentes Capacidades Que tenemos Como alumnos Las unimos Y llevamos a cabo El proyecto Y ya tenemos Diferentes Expectativas Y así podemos Llevar a cabo El proyecto Y mostrarlo Afuera En otras Actividades El centro De didáctica Y comunicación Educativa Realiza en conjunto Con la preparatoria Melchor Ocampo La cátedra Reflexiones En torno A la educación Media superior Y superior Este será Un círculo De lectura Basado en la obra Del doctor Luis Porter Este de la Universidad De papel Participa Un especialista De la Universidad Nacional Autónoma De México Luis Eduardo Es Luis Eduardo Y el coordinador De todo esto Es el maestro Jesús Morales Pérez Es precisamente Él Que nos amplía La información Este es un Círculo de estudios El círculo de estudios Implica La discusión De un tema Específico Y en este caso El libro Del doctor Porter La universidad De papel Y vamos a tener Diez sesiones Una primera De información Y Cada semana Durante dos horas Trabajaremos Y discutiremos Un capítulo Y al tercero Cuatro capítulo Viene Es un maestro Es un filósofo Luis Eduardo I Rivas A quien el doctor Porter Califica como El más porteriano Que el mismo Doctor Porter Porque es su editor Es su consultor Es Ha participado También en debates Ha participado En textos Que han hecho En coautoría Y entonces Está bastante ¿Cómo se llama? Es muy sólida La formación Que él tiene Sobre la obra Del doctor Porter Elevar El nivel Del discurso Académico El nivel Del discurso Político El nivel Del discurso Universitario Penetrando más En asuntos Que son más Inherentes O más De mayor Responsabilidad Para el profesor Que otro tipo De discurso Que lo distrae Mucho No tenemos Discurso académico No tenemos Un discurso De política Universitaria Incluso Hasta el discurso De la vida Sindical No es exactamente Eso Es una cuestión En la que nos Ha entretenido Y nos ha estado Desviando El propósito Que los profesores Tenemos Como educadores De una institución Como la universidad Día de muertos Que celebración Más auténtica Que tenerla En el estado De Michoacán Esto fue el título De la conferencia Que se realizó En la facultad De historia Como parte De la tradicional Celebración Del día de muertos La facultad De historia De la universidad Michoacana De San Nicolás Hidalgo Organizó la conferencia El día de muertos Una celebración Auténtica A la que asistieron Alumnos De esta facultad En su intervención La maestra Catalina Saenz Gallegos Comentó Sobre la importancia De conservar Las tradiciones Que son parte De nuestra cultura Y que muestran La gran riqueza Cultural del estado Y del país Mencionó también Sobre el fenómeno De la influencia extranjera Del Halloween Sobre la tradición Del día de muertos Y bueno Hay que recordar Que la cultura Es dinámica La cultura No es estática La cultura Se mueve Hay que adaptarnos Hay que adaptar De alguna manera Lo que nos sirve Lo que podemos Digamos Transmitir O conocer ¿Sí? Cada sociedad Elige Qué elementos Conservar Qué elementos Transformar O desechar La identidad No es atacada Se vuelve significativa Nosotros decían Que los sentimos Más patrióticos En el día de muertos En el 15 de septiembre ¿No? Algunos antropólogos Lo dicen Algunos estudiosos Y bueno Nuestra obligación Es preservar valores Símbolos Símbolos Y costumbres Y esto Además mencionó El papel Que deben tener Los historiadores Ya que ellos Deben convertirse En agentes transmisores De las tradiciones Culturales Conocer nuestras tradiciones Saber qué debe llevar Un altar En qué consiste El mismo Su significado Y la importancia De la celebración Para así lograr Inculcar a las nuevas generaciones Esta y otras tradiciones Finalmente La maestra Catalina Sáenz Gallegos Exhortó a los alumnos De la Facultad de Historia Para que se involucren Y preserven Sus tradiciones Y recién con estas fechas De la noche de muertos Una tradición ancestral Con antecedentes prehispánicos Donde la música Juega un papel fundamental Por supuesto También la comida El color Los aromas Esto se une Para recordar A los que ya no están Físicamente con nosotros Es el reportaje De Yuri Servín Michoacán Se ha caracterizado Por la preservación De muchas de sus tradiciones Más arraigadas Como la música El canto Las danzas Y la celebración De la noche de muertos Esta comienza El día uno Dedicado a los angelitos Y el día dos A los difuntos mayores Esta noche Es la más representativa De las costumbres De origen indígena Las flores La comida El oficio Los dulces Las velas Y los altares Hacen que esta celebración Continúe presente Entre las actuales generaciones Y busca La permanencia Del pasado milenario propio Y apropiación Y reinterpretación De otras creencias Y culturas Que pueden permanecer Y renovarse Año con año Entre lo que las comunidades Se conoce Como ofrenda A las ánimas Antes de la medianoche Del día primero Las mujeres Y los niños Se dirigen en silencio Al cementerio Llevando las ofrendas Para sus muertos Sobre las tumbas De sus deudos Irán colocando Con cariño Y recogimiento Las ofrendas florales Así como los alimentos Que tanto gustaron En vida al difunto Las calles Las calles Las casas Y los panteones Se cubren con flores De cempasúchil Velas Fruta Pan Incienso Altares Y tumbas Se adornan profusamente Se preparan Y comparten comida Y bebida Se lleva ofrenda Se reza Y se escucha Música tradicional Se respira Un ambiente festivo Y al mismo tiempo Se siente una comunión Entre los pobladores Y los visitantes Que van a adentrarse A un mundo Lleno de magia Las velas Se irán encendiendo Una a una Transformando El oscuro cementerio En un jardín De luces misteriosas Una campana colgante Del arco Que da acceso Al camposanto Tañerá melancólicamente En memoria De los muertos El eco De los cantos En purépecha Que imploran El descanso eterno Para las almas De los ausentes Y la felicidad Para quienes Estamos aún vivos El 1 de noviembre Es Día de todos los santos Dedicado a los niños difuntos Y el día 2 A los difuntos mayores Se cree que en estos días Los difuntos Regresarán a visitar A sus seres queridos Por ello Las velas Se les indica el camino Y las flores De Zempasuchil Representan al sol La ribera Del lago De Pazcuaro La cañada De los once pueblos Y la sierra De Michoacán Se viste de flores Y aromas Que dan la bienvenida A los muertos Que vienen a visitar A sus seres queridos En una noche mágica Una noche para velar Es el tiempo En que las almas De los parientes Fallecidos Regresan a casa Para convivir Con los familiares vivos Y nutrirse De la esencia Del alimento Que los ofrecen En los altares Ponemos punto final En este orgullo Nicolaita Yo les espero La próxima semana Con más información Que genera Nuestra máxima casa De estudios A nombre de todos Mis compañeros De este gran equipo Muchas gracias Soy Arerí Sánchez Que genera Gracias por ver el video.